Asambleísta Vladimir Vargas. Luego te doy la palabra. Señor Presidente, compañeros asambleístas, la urgencia de este proyecto de ley, tengo entendido, y así creo todos los entendemos, es la ayuda inmediata que se debe dar a nuestros hermanos haitianos luego del devastador terremoto ocurrido en su territorio el 12 de enero del presente año. ¿En qué puede beneficiar el derogar el artículo 38 de la ley de migración en forma particular y específica a nuestros hermanos haitianos? Pues este artículo derogado estaría beneficiando a ciudadanos de todas las nacionalidades que se encuentren en forma irregular en nuestro país. Quiero recordar que los ciudadanos extranjeros saben de antemano a su ingreso a nuestro país que sólo pueden permanecer por no más de 120 días y que para seguir gozando la calidad de turista puede optar por una extensión de la misma. Luego de eso estaría infringiendo en la ley. Por lo tanto, es un medio de disuasión, pues es una multa para las personas que quebranten las normas legales de migración, porque sí existe falencia y muy grande en el control de inmigrantes. Derogando este artículo, indirectamente se estaría contribuyendo a regular a los extranjeros que se encuentran en nuestro país de manera ilegal. El derogar el artículo 38 no es materia de, entre comillas, urgente económica con la que se envió este proyecto y de la forma que se le está tratando. Pero, cuidado sea el de ayudar a ciudadanos extranjeros que necesiten mayor tiempo que los 120 días que da la ley para un extranjero pueda legalizar o regalizar su prolongada estaría para poder trabajar en nuestro país. Yo pregunto, ¿por qué en un país en donde tenemos un índice de desempleo tan elevado debemos ahora beneficiar a ciudadanos extranjeros para que puedan tener esta opción y no pensar en dar facilidades, oportunidades y beneficios a nuestros hermanos ecuatorianos pobres y a millones que emigraron y lo siguen haciendo de nuestro país y que realmente lo necesitan para quienes sí tenemos la obligación de crear las condiciones debidas para cubrir estas anheladas esperanzas? Compañeros, para que nosotros sigamos abriendo nuestras fronteras al mundo debemos hacerlo de manera que exista un concepto y un sentido de reciprocidad que se debe seguir a través de tratados y convenios bilaterales o regionales con los países amigos, como el que nació en el seno de UNASUR justamente para resolver y coordinar una ayuda regional a la República de Haití. Pero no nos sigamos equivocando en insistir en hacerlo en forma unilateral. Se nos explicó por parte de las autoridades pertinentes y representantes de organizaciones que visitaron nuestra comisión a propósito del debate de este proyecto de ley que existe falencia en el control de los inmigrantes, que la multa no representa un ingreso importante para la economía del país y que más bien financia una unidad de la policía como la de inmigración, financiamiento que debe estar contemplado en el presupuesto general del Estado y no a través de lo que se puede obtener por dichas multas, pues se convierte en un mecanismo de represión y de persecución para los extranjeros. Pero compañeros, eso solo evidencia que se debe exhortar a que se vea en forma inmediata y de manera profunda, socializando a nivel nacional la reforma total de esta y otras leyes que tengan que ver con la movilidad humana en el Ecuador y obtener así una nueva ley acorde con nuestra realidad, sin los apuros que conlleva a errores, una reforma urgente a una ley que posiblemente se encuentre caduca. Por otro lado, si el gobierno quería efectivamente poner en práctica esta solidaridad, ¿por qué entonces no decretó que se les otorgue la visa de refugiados como se lo ha hecho con nuestros hermanos colombianos que huyen y han sido desplazados por la guerrilla y además de otorgarles la visa de amparo familiar previsto para beneficiar y propiciar la reunión familiar? En lugar de decretar que se les otorgue las visas 12-11, que son para inversionistas y que son muy pocos quienes podrían optar para obtener las mismas, cumpliendo con todos los requisitos previstos en la ley, porque así reza el decreto ejecutivo, a favor de los ciudadanos haitianos de nuestro país. De la emisión de este decreto justamente nace la necesidad de completar dicho beneficio, el de evitar que los ciudadanos haitianos paguen la multa que se genera del artículo 38 de la ley de migración. Pero no podemos generalizar para todos los ciudadanos extranjeros. Y por otro lado, también se nos explicó que inclusive no se pueden concretar acuerdos de cajes de presos y que además existen gente detenida que no puede ser deportada a sus países porque justamente no tienen los recursos para pagar dichas multas. Y las autoridades se ven en la obligación de mantenerlos detenidos hasta que se cumpla con dicha disposición del pago de la multa. Pues bien, para lo segundo no debería ser materia de este debate, porque el beneficio urgente que se busca es para los ciudadanos haitianos. Pero para lo primero, y para lo cual sirve para solucionar este segundo problema, estamos mocionando los asambleístas que conformamos la minoría de la comisión, pero en la que recogemos muchos de los aportes que se hicieron en el primer debate, inclusive de la bancada de país, pero esta vez con una reforma o texto alternativo que le estamos presentando justamente para resolver los problemas que se derivan de este artículo 38 de la ley de inmigración, pero que deben ser sólo y exclusivamente en beneficio de los ciudadanos haitianos para el cual fue enviado el proyecto de ley en forma urgente. Esta propuesta no deroga el artículo 38, sino que aumenta un texto con el fin de exonerar dicho pago para quienes estarían en condiciones de deportación. Y por otro lado, quedan las disposiciones transitorias, tal como se nos presentaron en el segundo debate de la comisión, para justamente beneficiar, repito, a quienes necesitan esta ayuda en forma urgente, que es decir, los ciudadanos haitianos. Pero nosotros fuimos más allá, solicitamos que también sea extensivo para nuestros hermanos chilenos, que seguramente muchos de ellos están en nuestro país en las mismas condiciones, pues sufrieron la misma catástrofe que el pueblo haitiano y creo que debemos solidarizarnos con ellos también. Compañeros asambleístas, esta moción ha sido generada con el interés sincero y real de tratar de llegar a un consenso que beneficie a quienes en este momento, todo el Ecuador y el mundo entero se debe, para aplacar en algo la desgracia que deben estar viviendo nuestros hermanos haitianos y chilenos. No nos acojamos de esta desgracia para desviar dichos beneficios a quienes en este momento no son fruto de esta urgencia. Solicito entonces, señor presidente de la Asamblea y señor presidente de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, que se revise y se acoja esta moción que beneficiará de manera urgente, explícita y específicamente a los ciudadanos haitianos y por qué no a nuestros hermanos chilenos que han tenido que pasar por la misma desgracia, tal vez sin las mismas consecuencias, pero que podrían estar viviendo este mismo infierno. Gracias. 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 Gracias.